Cuando intentas evitarme No te miro sin guiar Y me tomo sin gozar Esos tiempos en que a tu nombre Son las tentaciones que te difícil aguantar Es el impulso que me nace Cuando me hago a tu verdad Y me explico de tu alma Para el aire Para el cielo que estaba emocionado Que lo sientan inocentes, que no sentes nuestros pasos Decir que os he aclamado, que el abrazo salga tanto O sea tan fuerte valor Para ser lo que hasta ahora no hemos sido Me sostienes la mirada y me olvido del desastre Disimulas para afuera cuando intentas evitarme Y te envío sin mirar cuando intentas evitarme Es un tránsito fuerte a tu nombre Son las cuentas de un gran tren y mi vida votar Este impulso que me nace cuando abrazo a tu verdad Y me respiro, me respiro de tu amor Y me respiro de tu amor Me sostienes la mirada y me olvido del desastre Disimulas para afuera cuando intentas evitarme Y te envío sin mirar cuando me tocas Mi truco sin los males Y eso es el tiempo y el día de tu amor Son las tentaciones de un gran tren Y que quiero aguantar Este impulso que me nace cuando abriendo tu verdad Y respiro, respiro de tu vida Y respiro de tu vida Para ser lo que hasta ahora Nuevos seres vivos ¡Gracias! ¡Gracias!